Hola, hola, os doy la bienvenida. Yo soy Blanca Duque Serrano y esto es El Viaje de Tu Vida, el podcast de la Asociación Arrabal, donde hablamos del mundo laboral. Si todavía no sabes a qué te quieres dedicar o simplemente buscas recomendaciones para llegar a obtener ese puesto de trabajo que quieres, este es tu programa. En estos episodios escucharás entrevistas a personas que trabajan o que son empresarias en distintos sectores. Y lo más importante, ¿quiénes harán estas preguntas? Pues gente como tú, sí, sí, como lo oyes, será el propio alumnado de Arrabal quien dirija el contenido de estos podcasts. Ellos están deseando conocer consejos que quizás necesiten tanto como tú. No te pierdas este contenido que comenzamos. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo es trabajar de mozo de almacén? Este es el tema de nuestro primer podcast. Hoy contamos con Akram González, alumno de 20 años y participante del proyecto El Viaje de Tu Vida de Arrabal. Hola Akram, bienvenido. Hola, buenas. Cuéntanos, ¿te interesa esta salida laboral? Pues sí, la verdad es que aparte de que es una experiencia bonita, pues tiene bastante salida y es bonito participar en ella. ¿Y a quién nos has traído hoy para hablar de este tema? Pues Blanca, hoy he traído a José Andrés Díaz, que trabaja en una empresa malagueña de Carlos Alcaraz y su puesto es de mozo de almacén. Hola, gracias Akram por invitarme. Buenas. Pues muy buenas. Andrés, te vamos a preguntar antes de empezar y darle el paso a Akram, una duda que tenemos. Cuando eras niño, ser mozo de almacén era algo que tenías en mente a la hora de tener tu salida laboral. Pues no, la verdad es que no, pero es algo que siempre te plantea porque es un trabajo que siempre está ahí y necesario, porque ten en cuenta que cualquier empresa, cualquier tienda que se dedique a vender lo que sea, tiene que tener un almacén. O sea que es trabajo que siempre está. Pues voy a empezar con las preguntas, Andrés. Una preguntilla, a ver, así. Cuéntanos sobre tu inicio en este sector. ¿Tú crees que necesitas hacer alguna formación? Hombre, claro que es necesario. Al fin y al cabo, ten en cuenta que estás trabajando con maquinaria, que necesitas tener cierto conocimiento y también necesitas tener cierto conocimiento en, pues a lo mejor si llega mercancía, tienes que controlar esa mercancía, control de esto. Claro, necesitas tener conocimiento y tener una enseñanza previa. Claro. ¿Y qué significa para ti este trabajo? Pues para mí, por ejemplo, me sirve para desconectar porque, por ejemplo, en el almacén tú estás a tu rollo. Por ejemplo, es verdad que tienes que hacer lo que te diga el encargado o lo que sea, pero al fin y al cabo es un trabajo como otro. Tienes que hacer lo que te diga el encargado o el jefe, pero tú te pones a tu rollo, solo, tranquilo, sin que nadie te moleste y ya cuando termina pues vas haciendo cosas. A mí se me pasan las horas volado. ¿Y cuál es tu motivación diaria para ir a trabajar todos los días? ¿O hay días en el que te cuesta más? Todos los días me cuesta, pero después pienso, venga, si no es nada en verdad, me voy a levantar, lo hago rápido, es una cosa que me quito del medio y después ya al fin y al mes, ahí está la motivación también. ¿Cuáles son las principales tareas de un mozo de macer? ¿Ya las ves complicadas o te resultan más fáciles? No, fáciles son porque al principio es verdad que a lo mejor es una nueva cosa que estás viendo y te resulta más extraño, pero poco a poco cuando te vas explicando y sobre todo en la empresa que yo estoy ahora mismo, que se comportan bien, por ejemplo, te enseñan bien, entonces aprendes rápido. ¿Crees que dentro de la empresa se puede aprender día a día o con lo que ya estudias bastante para tu día a día? No, día a día, porque siempre hay algo que se te escapa, porque hay algo nuevo cada día y por eso tienes que ir día a día. No puede ser que darte siempre lo mismo que ya sabes, porque si no, entonces no avanzas. Y bueno, seguro que hay personas que nos están escuchando y tienen dudas sobre la implicación física de este trabajo. ¿Podrías decirnos si las tareas que desempeñan son más de fuerza? Al fin y al cabo estás tratando con mercancía, que alguna es pesada, alguna no es pesada, pero con el uso de la maquinaria, si tienes que mover un paero o lo que sea, no tienes que moverlo a fuerza ni a peso. La maquinaria la mueve con la maquinaria, pero a la hora de cargar y preparar los pedidos y tienes que cogerlo tú a mano. Pero no es que se requiera mucho esfuerzo físico, que sí, pero no es todo seguido, es momentos puntuales. Y además de la preparación física, ¿es importante saber trabajar en equipo? Sí, también, porque si tienes que bregar con una mercancía que es muy grande y de alta dimensión y eso, te necesitas tu compañero. Y si al fin y al cabo no entendéis entre ustedes, ustedes no saben sacar bien el trabajo. Y así, para un mozo que tiene compañero, ¿puede, por ejemplo, uno dar la voz de capataz o todos siguen una tarea en específico? Intentamos todos seguir la misma tarea e intentar hacer lo mejor por la tarea. O sea, primero hablamos entre nosotros a ver cómo se puede hacer bien, cómo se puede hacer los pasos para que todo salga bien y no dañar la mercancía, que al fin y al cabo es lo que estamos tratando. Cuidar la mercancía lo mejor posible. Y bueno, para acabar esta increíble entrevista, por un lado, ¿qué consejo de guía para nuestros oyentes que quieren empezar en este mundo o que tienen dudas? Pues yo pienso que lo que tienen que hacer es formarse y buscar la motivación que ellos quieren, que es lo que les gusta, pero al fin y al cabo lo que tienen que esforzarse es mejorar día a día. Ellos mismos, en plan, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito lo que sea. Pero eso, que lo que tienen que hacer es buscar una motivación en el trabajo de ir adquiriendo experiencias y ellos siguiendo mejor en su ámbito. No puede ser la motivación el dinero, a lo mejor, por ejemplo. Tiene que ser ir creciendo poco a poco en tu vida. ¿Y qué le dirías a alguien que está haciendo entrevistas para llegar a ser mozo? ¿Qué es lo que valoran más? Lo que valoran es la gente que tenga iniciativas. Por ejemplo, que sea persona que no te tenga que explicar las cosas 50 veces, por ejemplo. Que sean capaces de hacer las cosas como le manden y bien. Y, por ejemplo, que te vean capaz de, si hay un error, la solución que tú busques y que sea la mejor. Y eso también te lo van a tomar en cuenta, la capacidad que tengas tú de arreglar los errores. Pues ya estaría hasta aquí. A mí me interesa mucho, Akram, para complementar todas estas preguntas que has hecho tan interesantes. Andrés, en este último punto en el que nos hablas de que lo que valoran en una entrevista es que tengas iniciativa, ¿tuviste que hacer algún tipo de prueba cuando optaste a ese puesto laboral? ¿O fue solo una entrevista hablada? No, fue una entrevista hablada. ¿Y qué preguntas recuerdas que puedas compartir, por ejemplo, con Akram o con cualquier otra persona que se quiera dedicar a esto? ¿Qué preguntas os hacen y cuál te llama a ti la atención? Porque a la hora de responderla la ves a lo mejor más complicada o son algunas de las sencillas las que quieras recalcar. Pues normalmente te suelen poner situaciones de las que te encuentras, en plan, ¿qué hacen estos casos? ¿Cómo harías tú esto? Por ejemplo, ¿cómo tú harías un palet? ¿Cómo colocarías las cosas? ¿Si lo más pensado abajo, lo más pensado arriba? Esas cosas te las van preguntando. Y también, por ejemplo, si te ves capaz de trabajar en equipo, también te lo suelen preguntar, porque hay gente que no se le da muy bien trabajar en equipo. Pero lo más sencillo es eso. Y también, ¿por qué trabajarías para nosotros? Esa es también una pregunta que te suelen hacer. Y qué estarías no dispuesto a hacer, no. Pero qué es lo que te motiva para venir a trabajar, por ejemplo, también. Pero normalmente son esas preguntas, no son nada del otro mundo. Hablabas antes, que le comentabas a Akram, sobre lo importante que es la formación, ¿no? ¿Existe también esa inquietud por estar también formado de cara a una entrevista? Te quiero decir, cuando tú me comentas estas preguntas que te han hecho, cuando has recibido formaciones, ¿te han enseñado a cómo contestar estas preguntas? Sí, también hemos hecho talleres de entrevistas entre nosotros. Por ejemplo, nos sentábamos y nos poníamos en pareja y era uno el entrevistador y otro el entrevistado y viceversa, y nos preparábamos los guiones para preguntarnos también, con preguntas también típicas que no suelen hacer las entrevistas. Y esa era una de las típicas de, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Cuáles son los valores que más destacan en la empresa y si te sientes identificado con ellos? No sé qué. Esas eran las preguntas básicas. Esas preguntas básicas que te daban en la formación, que vemos bastante completo a la hora de optar a un puesto laboral de manera directa, ¿podrías comentarnos qué formaciones son las que tú has hecho que te han llevado hasta este punto y hasta tu trabajo? Pues yo he estado en el viaje de tu vida de Arrabal, que me daban opción a una en práctica en empresa y yo pues elegí de mozo de almacén porque era lo que más me gustaba y porque también tenía la formación previa antes y el carnet de carretillero. Dije, bueno, pues voy a tirar por ahí y ya a ver lo que sale. Y pues mira, a base de eso ahora estoy todavía trabajando de mozo de almacén. Nos hablabas también antes que Akram te hacía una pregunta sobre el hecho de aprender en el día a día, ¿no? Sí. ¿Hay alguna anécdota que tengas o alguna situación que puedas recalcar de algo que te haya supuesto a ti aprender en el día a día? ¿Qué cosas son las que te enseñaron específicamente en la formación que no conocías para nada trabajando? ¿Cuáles son algunas de las que nos puedes comentar? Pues, por ejemplo, antes a mí se me daba mal el atender, por ejemplo, y eso te lo enseñan a que tienes que estar atento, a, por ejemplo, controlar que no te falle nada porque, en plan, repasar 5.000 veces las cosas para que no te falle nada y a base de errores también se aprende. Por ejemplo, yo en las prácticas he cometido errores y a base de los errores he aprendido y ya no lo he vuelto a hacer. Pero tampoco son muchos los pasos, tampoco. De cara a concluir ya directamente la entrevista que Akran ha hecho, ¿podrías decirle también una recomendación a él, ya que lo tienes de frente? Porque muchas veces hablamos de los radio oyentes y hablamos de las personas que pueden estar en esta situación, pero ojo, que es que ahora mismo estamos teniendo una situación así. ¿Qué le dirías a él o cualquier otra inquietud que pueda él tener para comentarte? Yo lo que le diría es que tú nunca en una entrevista te pongas nervioso, al fin y al cabo tú solo tienes que ir ahí a presentarte a ti como tú eres y ya está. En verdad, la entrevista tú ves tan normal como si fuera a hablar con un amigo en el parque que te está preguntando, eso, y tú vas a ir a responder tranquilo. Y después, por ejemplo, en la empresa tienes que estar atento si te puedes anticipar a algo que te pidan, por ejemplo, si ves algo que está en el suelo, que tú lo ves así, que no puedes recoger, recogerlo antes de que te digan nada. Sé tener iniciativas, sé anticipar a la situación y eso ya gana puntos, va ganando puntos y eso a los jefes lo van viendo y lo van teniendo en cuenta y lo valoran. Con esta recomendación que nos hace Andrés sobre tener iniciativas, despedimos ya la entrevista. Muchísimas gracias, Akram y Andrés, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Y esperemos que hayáis tanto disfrutado como, por supuesto, aprendido de las recomendaciones que nos trae hoy Andrés. Nos vemos en el próximo podcast del Viaje de tu Vida y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!